Yo quería lanzar una propuesta que en parte está trabajada, que hicimos hace dos años desde el Ministerio, desde el programa de leer.es y de alfabetizaciones múltiples, y para la cual empezamos a elaborar un proyecto de revitalización de la biblioteca escolar. Las bibliotecas, y ahora me refiero a todas las bibliotecas, han sido víctimas de todos los recortes últimos de cultura y de políticas culturales y educativas, y viven también un proceso de reconstrucción y de rehacerse. Trabajamos, y a propósito de trabajar colaborativamente, decidimos hacer un grupo de trabajo dentro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que es un proyecto del Ministerio de Cultura que reúne todas las bibliotecas que hay en España. Estábamos representantes de las bibliotecas escolares, de las bibliotecas municipales, de las bibliotecas comunitarias, de las bibliotecas nacionales, bibliotecas especializadas y bibliotecas universitarias. Y aunque parezca de un poco de vergüenza decirlo, realmente se ha trabajado muy poco de forma colaborativa entre todas estas bibliotecas. A veces de la necesidad hay que hacer virtud, y los momentos de crisis tienen cosas positivas. Y yo creo que tuvo de positivo el que nos sentáramos a pensar cómo podíamos aunar recursos, y realmente nos encontramos con que las bibliotecas escolares, que en ese gran mundo bibliotecario éramos como las hermanitas pobres, o hemos sido tradicionalmente un poco las hermanas pobres, en este momento teníamos mucho que aportar, porque entre otras cosas tenemos el futuro de los usuarios de las otras bibliotecas, ¿no? Y las bibliotecas universitarias tienen muchísimo que aportarnos a nosotros, porque en alfabetización informacional han trabajado mucho para pedir formación a otra gente, porque no nos ayudaban a formar a los profesores en lo que ellos son grandes expertos. Yo hablo desde el punto de vista egoísta de las bibliotecas escolares, como todas las demás bibliotecas nos pueden enriquecer, nos pueden enriquecer muchísimo con, en el caso de la Biblioteca Nacional, con una catalogación estándar que no hace que el bibliotecario escolar tenga que ser un experto en catalogación. El foco lo pusimos en hacer un nuevo plan de bibliotecas que por un lado recogiera recursos de las bibliotecas, todo tipo de bibliotecas, y por otro lado, ahora mismo en educación, en los últimos años ha habido mucho esfuerzo en inversión en tecnologías, los políticos enseguida abren el bolsillo cuando se trata de planes de tecnologías y de cacharreo, y eso ha sido muy criticado, pero luego a otros gastos parece que son más complicados. Cuando si poníamos el foco, por eso lo llamábamos Infolab, en la biblioteca como laboratorio donde hacer cosas, y que fuera algo ligado de forma natural al proyecto digital del centro, porque realmente la biblioteca tiene los recursos clásicos en papel y los recursos modernos, y sobre todo tiene a los bibliotecarios y los profesores que pueden trabajar de forma multidisciplinar, que es el espacio multidisciplinar natural del centro, donde todos los profesores pueden aportar y donde habría que hacer un acopio de recursos educativos, el profesor muchas veces tiene muy poco tiempo y la biblioteca le puede dotar de una mediación de toda la gama de recursos que hay por ahí, que hace falta tiempo para sentarse, seleccionarlos y adecuarlos a tu currículum. Entonces ese papel vertebrador en realidad del proyecto educativo del centro, revalorizar la biblioteca, que muchas veces por ignorancia los propios profesores, y no te digo ya los directores o los políticos, es bueno, pero con Google ya no necesitas la biblioteca, dices por favor volver a cambiar todo eso, porque después hablando de integración del centro en el barrio, por dónde, cuál es el sitio donde de forma natural la pared permeable, es la pared de la biblioteca, donde puedes sentar a padres para hacer un club de lectura, a expertos que vengan a contar cosas, es decir, mi proyecto, y eso hay una parte que ya nos sentamos a pensarlo, e invitamos a distintos agentes, y mi propuesta sería que se continuara con todo eso. Para ello, habíamos escogido, y yo mantengo esa propuesta, habíamos escogido una zona, ahora mismo donde yo estoy ubicada como docente, y que es el centro de Madrid, toda la amplia zona, una almendra que rodea el barrio de Lavapiés. ¿Por qué nos interesaba Lavapiés? Porque es un barrio, 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 pero a la vez tiene esa doble condición, eso que hablábamos antes de Global, es global y local a la vez, porque está en el centro, tiene características de barrio multicultural, con toda la riqueza y la dificultad que también a veces comporta, no son centros fáciles, los de Lavapiés, que es lo que nos interesa, por otro lado, y luego, porque es una zona de Madrid riquísima en iniciativas ciudadanas de todo tipo, educativas, políticas, artísticas, donde hay una vida cultural, una vida cultural periférica de alguna forma, ahora mismo, interesantísima, que debería ser capaz de interactuar con los centros. Los centros, en toda esa zona de Madrid, tenemos centros de infantil, centros de primaria, de secundaria varios y también de adultos, o sea, tenemos un poco de todo y centros que con todos los recortes últimos están bastante infradotados y con problemas serios, con menos personal, con menos profesorado, entonces, ¿el reto cuál era? A través de la biblioteca, abrir la biblioteca a las experiencias de todo el barrio y, por otro lado, en toda esa zona tenemos grandes instituciones culturales como es el Museo Reina Sofía, Mediala Prado, algunas más oficiales, otras no tan oficiales, como Tabacalera, etc., donde hay una serie de recursos importantes que creemos que todos estos agentes tienen una obligación social para con sus centros y que poner en conexión toda esa riqueza nos parecía de lo más interesante. La propuesta, por concretarla, esto es un poco el marco de la propuesta, la idea era hacer una red, poner a hacer algún proyecto que obligara a trabajar en red a los centros de recursos como el del Reina Sofía o el Infolab y algunos de los centros educativos de la zona y ver un poco qué salía de todo eso.